Y acá tenemos lo que es las variables para abrir un trade. Los botones de comprar, vender, acuérdense que operamos con futuros y podemos operar tanto a la alza como a la baja. O sea que si el mercado sube y vos tenés una operación en largo, te podés beneficiar de esa suba. Y si el mercado cae y tenés una operación en corto o una operación en venta, un short, también podés aprovechar esa caída. Entonces en este caso vamos a abrir un trade a la alza. Acá podemos definir la cantidad de lotes, esto es algo más técnico que se usa en el mundo de Forex. En este broker lo mínimo que nos deja abrir es 0.03 lotes para este activo en particular. Pero esto varía de un activo al otro, no se pueden analizarlo ustedes. O si no entienden muy bien lo que es lotes y demás, lo pueden cambiar y directamente verlo en dólares. Ustedes prefieren verlo en dólares, esto es lo mínimo que me deja abrir una operación para lo que es la inversión mínima para el VS500. Serían 138 dólares que tengo que tener en la cuenta para poder abrir un trade.